Daniel, adelante, por favor. Gracias, Anette. Otras cuates, Daniel. ¡Ya, Anette! Hay dos personitas que creo que ya les toca algo complicado en este tipo de retos a la señora Lourdes. Creo que ya le toca algo pesadito. Y a Berta. Daniel, después de haber visto los ingredientes que hay debajo de estas cajas, tú vas a decidir con qué van a cocinar tus contrincantes. Oiga, chef. Me toca escoger con qué cocina cada quien. Yo espero que sean cosas más complicadas. Digo, ya estamos entre los ocho mejores. Ya los retos tienen que ser más difíciles. ¿Qué parecen? Champiñoncitos. O sea, champiñones. Exacto. La segunda opción es... ¿Salchichas? Ok. La tercera opción es... Morraya. Morraya. Morraya es un término que se utiliza para pescados pequeños. ¿Son complicados de trabajar? Pues todo depende si lo has hecho antes o no, ¿verdad? ¿Filetearlos es un problema? Tienes su aventura. Ok. Tú vas a elegir si morraya, salchicha o champiñones para todos tus compañeros. Pero tenemos una sorpresa. Vas a escoger un solo ingrediente, pero vas a escoger quién lo hace con el producto fresco y quién lo hace con el producto enlatado. Ok. Excelente. ¿Con qué quieres que tus compañeros trabajen? Yo creo que quizás sea más complicado estrategia, estrategia. Sí, claro. ¿Quién es el primero que tienes ahí? Es Lourdes. Sigue Beliza. ¿Cuál es el siguiente nombre? Obed. Obed. Daniel, es hora de comunicarle estas magníficas noticias a tus amigos. Vamos. Vamos. Daniel, ¿cómo te fue con los chefs allá adentro? Pues, ¿bastante bien? Sí. Opciones interesantes ahí. ¿Sí? Sí. Cualquiera de las tres opciones era complicada, así que no se enojen conmigo. ¿Y por qué deseas ramar? Porque quiero que pierda. ¡Ah, no! ¡Ah, desgraciado! El malvado de Dani se vea feliz. Sí me siento nervioso. Digo, ay, a ver qué nos toca. A Daniel le presentamos tres opciones. Pescado, salchichas y le presentamos champiñones. Y él eligió una de esas tres opciones para todos ustedes. ¡Guau! ¿Sí? ¡Ah, canijo! Con la salchicha y el champiñón puedo hacer algo bastante interesante y a ver qué pasa. Daniel, amablemente eligió para ustedes. ¡Ah, claro! Como raya. O raya es un término que se utiliza para pescado pequeño, usan en la red. Normalmente en el Mediterráneo se come frito a la orilla de la playa. Bastante complicado filetear. Su estrategia es que como casi nadie sacó la trucha bien, a ver, ahí les va otro pescado, ¿no? Pero como nos gusta sorprender, todavía más. ¿Y eso qué es? El mismo producto, pescado chico, en conserva. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Me hizo! Yo quiero los de lata. Su compañero Daniel escogió quién cocina con el pescado fresco y quién cocina con el pescado en conserva. No sé si deja de ser compañero, amigo o empieza a ser contrincante. Se los dejo a su consideración. En mi vida he comprado una lata de pescado en tomate. Nunca. Se me hace la cosa más asquerosa del mundo. Y en mi casa yo no les daría jamás un pescado enlatado en esas condiciones. Yo se los di porque sabía sus fortalezas y demás. No crean que le metí cizaña ni nada. Pero has de saber más las debilidades, canijo. Tengo que recordarles que en este reto solamente va a haber un ganador. El resto portará el no deseado mandil negro. ¡Híjole! Yo creo que Daniel va con todo, ¿eh? Va contra todos y con todo. No creo que sea contra mí, ¿eh? Yo creo que es ahorita contra todo mundo. Y quiero aclararles que todos los platos van a ser juzgados de la misma forma, ¿eh? Con el mismo nivel. No me importa si es fresco o si es enlatado. Los que van a tener la suerte de trabajar con el producto enlatado son... Maru. Lucía. Y Rama. ¡No! ¡Maldito! Así me tocó la lata. No sé si lo hizo con la intención de ponérmela más difícil o lo hizo con la intención de ayudarme. Sí, creo que la tengo un poco más difícil porque sí, como que se me cerró el mundo un poquito. Pues eso quiere decir que los que van a cocinar con pescado fresco son... Melisa. Lourdes. Berta. Y Ovette. ¡Ay, chicos! Creo que es la segunda vez que me la complica creyendo que me ayuda. Con la primera vez fue la asesina y me salió mal. Y creo que esta vez pasó lo mismo. Pequeño cocinero, responsable de esta masacre que veremos en un ratito, puede usted darme su delantal y subir al balcón. Gracias. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Quieres un abrazo o qué? Sí, algo así. Qué bueno que me dio el otro. A mí me gustaría que subiera Ramar o el señor Ovette. Algunos de ellos dos, que los hombres permanezcan arriba porque ya nos estamos extinguiendo en esta competencia. Tendrán 45 minutos para presentar su creación. Oído. 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 Ambos productos los van a encontrar en sus estaciones. Van a tener tres minutos en el mercado. ¿Qué comienzan? ¿Qué comienzan? En tres, dos, ¿a dónde van? Ahora, muchachos. Tira, tira. Tengo en mente hacer una pasta, entonces voy ya por mi harina, por mi sémola y veo las pastas. Ya hechas. Y agarro un retuchín. Sal de grano, acá están todas las sales. ¿Dónde? Aquí atrás. Les queda un minuto. Vamos, vamos, muchachos. Cúrrales, cúrrales, que ya no nos queda tiempo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cocineros, salimos, por favor. Tres. Tres. Los. clamos. Cúrrales, tres, en acabado. Tres. Tres.